Música Amigos y amigas, muy pero muy buena tarde a todos Vean, andamos en la Ross y hoy si está llenísimo mis amigas Todos se vinieron a la tienda, pero saben porque, porque andamos en la tarde aquí Vean, entré a esta tienda, hoy es sábado Y mis amigas apenas están haciendo sus rebajas aquí No lo puedo creer, andan súper atrasados Vean, las mismas cosas que se rebajaron allá Aquí están también en rebaja por $7.50 esta Que es una Calvin Shores De la marca Calvin, de $15 dólares a solamente $10 Son de tela, aquí hay una camiseta de $10 dólares para hombre Original era de $15, es una marca Adidas, tiene su Adidas aquí en la manguita Y vean, estos son de $4.50 solamente Esto es en tamaño grande, ok Tommy Hilfiger En tamaño grande, precio original de $40 dólares Y los tienen aquí por solamente, vean, $10 dólares Que bonitos, que bonitos Esta es, creo que es como una faldita de $6 dólares, está a medio precio porque era de $13 Short de la marca CK Pensé que tenía el otro chorecito abajo, pero no Este era original de $40 dólares, lo tiene aquí por solamente $11 Crecio original era de $16 aquí en la Rust, ok Vean, sus pantalones para ejercitar en $9 dólares Original eran de $13 Otros Calvin en solamente $10 dólares Y 7 por estos de la marca RBX Les digo mis amigas que tienen que venir a las tiendas y buscarle, vean unos Nike Son así Tiene su loguito de Nike aquí Y son de solamente $14 dólares, precio original eran de $20 aquí en la Rust Pumas de $10 dólares Es una faldita, que bonita, me gusta esta A ver, vamos a ver si estos son de marca Pero no, no lo son, oh sí, son Under Armour Ahí tiene el símbolo y lo tiene, creo que, ándale, ya estoy mirando cosas, no lo tiene en su patita Otro Calvin de $10 dólares Así que mis amigas, hay personas que me han preguntado qué días tienen descuentos aquí en la Rust Pues se descuenta varios departamentos, hay veces solamente uno al principio de la semana, que es el lunes Pero las rebajas duran aquí en los estantes hasta que se terminan O sea que de aquí ya no se mueven Y si no se venden, se rebajan aún más Vean, también estos que les había enseñado hace tiempo para atrás de la marca GEAS Ya están en rebaja, estos eran de $27 dólares Y los tienen por solamente $13 Esta de $10 dólares Como que se me figura que es de un equipo Pero no sé nada de deportes, así que no les voy a poder ayudar ahí Puma por $9 dólares Vamos a mirar qué es lo que llegó en bolsitas el día de hoy Bueno, empezamos con esta de $20 dólares Esta tiene su correa para hacerse Crossbody Y creo que es la marca Crossy Toda blanca Steve Madden De $25 dólares Es así Y así de este lado Tiene sus cadenas y su correa ajustable $31 dólares por esta Tommy Hill figure Pequeñita Y vean, esta que está aquí nunca se la llevan Es de $30 dólares Curioso que se llevaran las bolsitas Pero esta no se la llevan para nada Es vegana Y desafortunadamente No tiene el precio Otra Steve Madden Toda blanca, hermosa De $25 dólares Vean, no, no, es que bonita Me encantan las cosas blancas Nine West De $27 dólares Y es así Muy bella la bolsita Vean, aquí llegaron otras Pero creo que estas son De las mochilitas De $20 dólares Casi estoy segura Que así van a ser Son de $18 dólares Mis amigas Pero qué bonitas Para las muchachitas Para mi niñita Están perfectas Ya ven que ellas no cuidan sus cosas Aquí está una Aldo Que es un poquito diferente Tiene su mascada enredada Ven que bonita Y ahora el precio Es de $30 dólares Me encanta la cadenita Que trae ahí en dorado Colgada Está hermosa, ¿verdad? Y estas donde quiera Las veo Son veganas Bolsitas plásticas De $11 dólares Con su cadenita hermosa Ok, vamos a mirar Unas cuantas mochilitas Porque veo que llegaron Algunas nuevas Vean, esta es de la marca Speed Madden Ahí tiene su logito Y es de $33 dólares Y trae esto incluido Es así De tamaño grande, ¿ok? Una puma hermosa Me encanta el color Rose gold del puma Vean, y las bolsitas también ¡Qué bella! Esta es de $18 dólares Es así Y tiene su compartimento Aquí en la parte de arriba Creo que nada más Cierra con un botón Y tiene sus dos compartimentos Aquí enfrente Y creo que uno más Ahí dentro, vean ¡Qué bonita, verdad! Vamos a quitarla de aquí Ponerla aquí atrás Para poder ver estas Y estas son de las De $20 dólares Que digo yo Pero ya ven Que ahorita no la tiene Y dije $20 Era de $18 dólares $15 por otra puma Enrosadito Que es así Y vean esta hermosura De osito ¡Qué bonita! Se siente como que fuera De lonita Y $20 dólares Es lo que están pidiendo Por ella Pero vean que hermosa Con sus ositos Adidas Este es un mochilo No, no, mis amigas Pero está atorado aquí Creo que lo voy a tener Que soltar Para poderlo ver Vean el tamaño de él Y este es de $30 dólares Otra hermosura de osito Y dice Don't hug me Que no lo abracen ¿Cómo que no? Osito carajo A fuerzas lo vamos a abrazar Y esta No le veo el precio Por ninguna parte ¿Saben qué? Aquí está Estaba como enredado Con la otra mochilita Es de $20 dólares ¿Cómo que no lo abracen? Ya ven Vean Esta que se me figura Como una mochila navideña ¿No? De la marca Steve Madden Es así Tiene pues Esto incluido Como todas las mochilitas Steve Madden Y es de $33 dólares Animal print Mucha animal print Y una roja ¿Ven qué hermosa? Me encargaron una de estas En todo negro Pero mis amigas Me las ganaron Los de la escuela $33 dólares por esta Pero de repente Vuelven a llegar Es nada más de andar Mirando Buscando Buscando Una en verde Vean qué bonita Hasta que de repente Le pegamos al gordo Y nos encontramos Lo que buscamos Está hermosa Y vean esta belleza Que me voy encontrando aquí Está un poquito Diferente ¿Verdad? Vean Es así Y esta es de $40 dólares Se me hizo hermosa Otra Steve Madden Pero esta con amarillo De $25 dólares Me gusta mucho esta Como que se me figura Que está mejor Para esta temporada ¿No? Que vaya a ser próxima Una en rosadito Pero esta Mis amigas Creo que no tiene La marca Es de solamente $10 dólares Vean lo que encontré aquí Una Yes Que está un poco diferente Vean esto nada más Está cuadradita Es así De la parte de adentro Fácil Ahí les cabe Su compu Mis amigas Y es de $40 dólares Nada más se abre así Qué diferente ¿Verdad? Es que estoy acostumbrada A verlas así Esta es de $43 dólares Y dos Tommy's en azul En $23 Bueno aquí están llegando Las Yes en negro De $43 dólares Y esa que está en la parte trasera Es exactamente lo mismo Que esta Y vean Dejen muevo esta de aquí Para que podamos ver Esta es Team Madden No sé si ya Se las enseñé a mis amigas O si las soñé Pero vean que hermosa A mitad de la cadena En dorado Y mitad en plateado Por $30 dólares Es Team Madden Se abre así Y es así Nada más Qué bonita Creo que no se las había enseñado Creo que sí Lo soñé De estas ya se las llevaron Algunas de mis clientecitas Porque se les enseñaron Muy pero muy lindas Pepsi Johnson Bolsa de Día $118 Era el precio original Y la tienen aquí En Ross De solamente $35 dólares Tiene su correa Para hacerse crossbody Y las agarraderas Para cargarla de la mano Náutica en $25 dólares Es una mochilita así Nada más Que está muy bonita Y creo que acá me dio otra Vean aquí escondida En la parte trasera Es esta que se siente Como que fuera de esponjita Marca náutica En $24 dólares Está hermosa Toda negra negra Mis amigas Y la última náutica Que vamos a mirar Y nos movemos de área ¿Ok? Vean Es esta mochilita Y esta también Muy hermosa De solamente $24 dólares Es así Es un poquito diferente A las otras Abre así Y como pueden ver Ya la voy tumbando Listo Se cierra así Y también de los lados Ya se la cerré O se puede dejar así abierta Qué bonita, ¿verdad? Tienes una náutica ahí Bueno Vamos a ver Qué más encontramos En cosmetiqueras Mis amigas Vean Empezamos aquí Con esta de la marca Juicy Couture Son tres piezas Por solamente $15 dólares Y vean Y vean Esta es así De la parte trasera Oh, vean No sabía eso Pero trae incluidas Las botellitas Para viajar Vamos a ponerla En la parte trasera Y luego una GK&Y De rebaja Por solamente $10 dólares Esta es un set De dos Pero creo que no van a ser De marca reconocida Son de $10 dólares Y aquí está otra De tres piezas Por $11 dólares Igual no es de marca reconocida Estas GK&Y Ya las miramos el otro día Aquí hay unas muñequeras De Jane & Barry Por $6 dólares Una crossbody puma Pequeñita Que la dejaron aquí Acostadita Por $12 dólares Adidas Que es así En rosadito Por $9 dólares Y Tahari Está hermoso este color Este es de $11 Y aquí tienen Otra de dos piezas Pero también No es marca reconocida $10 dólares ¿Y qué es esto? Es una Cangureda De $17 dólares Y no sé Es Jansport La marca es esta Vamos a ponerla aquí Abajito Vean Tienen Tahari así Y Tahari así Me gusta más Creo que esta Llegamos a la sección Para peinarnos Todas Esta es un cepillo Alaseador Yo nunca he usado Uno de estos Mis amigas Pero tengo la curiosidad De usarlo Es de solamente $15 dólares De la marca Selkie Esta marca es muy buena Es una laseadora De cerámica De una pulgada En $53 dólares Si cuesta $53 Tiene que trabajar Y muy bien Esta Hot Choles Professionals De $20 dólares Otro cepillo Alaseador Este es De $27 dólares Y vean Tienen todas Estas A lo mejor Ustedes reconocen Alguna de ellas Secadora Para viajar De las pequeñitas De la marca Revlon Por $13 dólares Este está Un poquito Diferente también Es de Tangle Smooth And Style Igual Vean Trae todas Estas piezas Para lasear Y para Peinarse Otro de la marca Conner Y este Es de $23 dólares Bueno mis amigas Aquí les dejo Este videíto Espero les haya gustado Ya saben Que si quieren Ir a otras tiendas Díganme Y yo voy Y les grabo ahí Ok Y si no Pues díganme Que quieren Que les grabe Aquí más En los maquillajes De guías Por $12 dólares Y todos estos Que ya han llegado Otras veces Muy baratos De solamente $9 dólares Y son Están bellísimos Vean Mucho brillo Mis amigas Muchísimo Bueno Que el eterno Me las bendiga Nos miramos Aprovechando Que está súper Organizado Aquí Les voy a enseñar Estas $4 dólares Por esta De Maybelline Estas son de $4 También Igual La misma marca Y vean Esta de $4 Igual Por el mismo precio Tienen muy bonito Muy acomodadito Ok Parece que este Es un eyeliner Pero dice que pega Yo no uso Estas cosas Mis amigas No las puedo usar Por los contactos Pero a lo mejor Ustedes sí las usan ¿Verdad? $4 por este Bueno Ahora sí Nos vemos Adiós Adiós